Arriba, 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 arriba ¡Sí, sí, sí! Viene para todas las bandonas, todas las NBP Los niños sin barrio, la mafa en rico, la fuerza ebria La tremenda en cima, la barraquia en sencera El campanito en el incente, el mechiquis El famoso romper, el filipi, el filipi Todos los malditos cancel 99 Todos los desamparados forever Peñón sin risa, la taza de la bella Todos los bachos locos, el chico, el chave, la taxi Luqui, 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 luqui Viene, pa, ve, pa Todos la tercia loca La banda patrota, el burro y su señora esposa Un saludo para la banda Varelli Todas las bandas con el Viene, pa, ve, pa, ve, pa Viene, pa, ve, pa, ve, pa Viene, pa, ve, pa, ve, pa Néstor también ¡Vamos a comer, vamos a comer! ¡Vamos a levanta! Bien, bien, bien Toda la banda TKS Empanjitas Rock, toda la NTT La banda bandada en Seido Todos los gramoses para la yejo, loquilunquilzante Todos los morros temos presentes Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia Venga la cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!